Así que espero que les guste y si les gusta, pues ya usted sabe, denle la manita arriba, verdad? Comparte con sus amistades que también están ahí ya, verdad? En intermedio en la guitarra, verdad? Y espero que esto sea de mucha bendición. Comparta y también, verdad? Suscríbase a JC Music. Muchas gracias por aquellos que ya se han suscrito, verdad? Es de mucha ayuda. Muy bien, así que vamos a iniciar entonces ya con el tema. Lo único que quiera. Muy bien, estaré dando los acordes que lleva. Muy bien, los acordes que lleva es Mi Mayor. Lleva La Mayor. Si Mayor. Lleva Do Sostenido Menor. ¿Verdad? Y entonces regresa a Mi. Y hay un espacio, un momento en que hace una especie de séptima, verdad? De esta manera. Para ir nuevamente a La. Ok, prácticamente esos son los cinco acordes que lleva el tema. Muy bien. Voy entonces a iniciarla para aquellos que les gusta con todo y la... Una especie de introducción. Yo lo hago de esta manera. Haciendo el término de La, verdad? De esta manera. Y sonando la quinta cuerda. Espero que se vea bien, verdad? Regreso a Mi. Otra vez. Y aquí hago Si. Esa progresión la repito. Y termino en Si. Para iniciar la canción en La. Anhelos. Anhelos. La Mayor. Conocerte más. Mi Mayor. Vivir en santidad. Do Sostenido Menor. En la intimidad. Si Mayor. Esa progresión. Esa progresión la repite. Contigo. La. Siempre quiero estar. Mi. Tu gloria a contemplar. Do Sostenido Menor. Por la eternidad. Y hacer Si. Para ir a la otra parte. Verdad? Que dice. Lo único que quiero. Lo único que quiero. Es adorarte. Regresa. A mi. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies. Tres. Do Sostenido Menor. Para entregar. Mi corazón. Y esto lo repetimos. Lo único que quiero. Es agradarte. Lo único. Que quiero. Agradarte. Por siempre. Por siempre. Cantaré. De tu amor. Y vamos a la. Otra parte que es. El coro creo. El estribillo. Amor. La. Que me rescató. Si. Que me limpió. Do Sostenido Menor. Que me da vida. Ahí hace una séptima. Verdad? Que me da vida. Eterna. Para ir a la. Su sangre. Abrió el camino. Nunca se cerrará. Guardar. No tengo. No tengo... Lo único. Era. Otra vez. Hace una séptima. Amor. Que me rescató. Que me limpió. Que me da vida eterna. Su sangre. Abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Aquí hay una pausa Y cuando vuelve a hacer la Empieza entonces la voz de la mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí ya lleva ritmo ¿Verdad? Un rasgueo Andelo Conocerte más Vivir en santidad En la infinidad Contigo Siempre quiero estar Tu gloria contempla Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Dejo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor 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 Me rescató Me rescató Me limpió Que me da vida La eternidad La eternidad Su sangre Amor Y el camino nunca se cerrará, tengo libertad, amor. Y así, verdad, continúa haciendo verdad la parte del puente y del coro. Bien, espero que verdad haya entendido, verdad, y esté listo para cantar ya esta alabanza. Muy bien, así que así entonces terminamos este tutorial dejándole una vez más como yo ejecuto la introducción, verdad, con la quinta y haciendo la figura del A. ¡Gracias por ver el video! ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!